Los once leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival ya suena el silbato, ya el arco enemigo de miedo en sus redes parece temblar la esférica danza su loca pirueta, la hinchada del ira caldeándose al sol y a músculo y nervios sedientos de meta van cinco saetas en busca del gol de pronto un pase del eje medio, un win se corta centrando a un pie la toma un ágil, libera un hombre, ya las tribunas están de pie empieza el vino, gran remolino, pase gambeta, suena un tapón gol en el aire, gol